Vamos allá con... malos tiempos. No voy más allá de lo que hay, no pretendo ser quien no soy. Después de todo ya no es el momento de querer saber. Me sobra la mayor parte del día, no hablo si no lo tengo que hacer. Después de todo ya pasó el momento de querernos poder. Ni más listo ni más torpe que ayer. Ni más listo ni más torpe que otra vez. Después de todo ya... Son malos tiempos para correr. No creo que puedo cuando puedo, salgo a pasear con mis complejos. Después de todo ya no es el momento de querer saber. Y no puedo entregarme, no es raro. Soy un ser humano, otro más tensado. Después de todo ya pasó el momento de querernos poder. Ni más listo ni más torpe que ayer. 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 No, 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 no.